La propuesta fue tratar de comprender qué hay en los territorios para ver las posibilidades de poder ser modificados a partir de los planes y los instrumentos con los cuales avanzar en las modificaciones que se pretenden realizar. Esto es entender que en los territorios hay personas, hay historias, hay recursos, hay conflictos, hay hegemonías y todas esas cosas deben ser contempladas en los planes porque si no son tenidas en cuenta, obviamente los planes fracasan inevitablemente. Bueno, algunos planes han fracasado a veces, ¿esta sería una de las razones? Y muchas veces los planes fracasan porque no se observa efectivamente lo que hay en el territorio. Se diseña la imagen ideal a donde se quiere ir sin contemplar cuáles son los actores y los recursos que hay sobre el territorio que muchas veces ponen vetos o frenos a los procesos de planificación, los resultados que se buscan obtener, ¿no es cierto? Para mí es absolutamente vital entender el territorio sobre el que se va a operar para poder operarlo, ¿no? Profesor, esos planes por ahí mal formulados o con algunos defectos, ¿es por omisión, es por falta de responsabilidad? Me parece que hay dos cosas que pueden estar influyendo. Una, por ahí la soberbia de los técnicos de suponer que comprenden fenómenos que no tienen estudiado, ¿sí? Y otra que pueden ser por presupuestos ideológicos que suponen, ¿no es cierto? Y de estas cuestiones también hemos hablado en el curso, que el territorio es irrelevante, ¿no es cierto? No hay la historia, la historia de vida, los conflictos en los territorios son irrelevantes porque pueden ser influidos por la acción del regulador, ¿no es cierto? En este contexto se destaca entonces que al menos los asistentes, los graduados pueden ya tener un marco referencial en el caso de que si algún día tienen que estar en la gestión pública o en determinadas instituciones. Espero que sí, espero que la propuesta que hemos planteado, que entiendo, tiene bastante de razonabilidad y hemos aportado teoría y hemos aportado casos prácticos para que esto sea una lección que pueda ser comprendida y aprendida. ¡Gracias!